Bolivia, país sudamericano con una población cercana a los 12 millones de habitantes, de los cuales 3,5 millones se encuentran en zonas rurales. Su territorio de más de un millón de kilómetros de extensión está compuesto por tres regiones geográficas, altiplanos, valles y llanos. Desde 2011, CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, viene apoyando al sector de agua potable y riego en Bolivia, mediante los programas Mi Agua y Mi Riego, dado que, en dicho año, el área rural presentaba bajos niveles de cobertura. Apenas el 59% de la población rural contaba con servicio de agua potable, en un entorno donde la pobreza rural bordeaba el 62% y la pobreza extrema el 42%. Es decir que tres de cada cinco pobladores rurales vivían condiciones de pobreza. La población rural boliviana se dedica fundamentalmente a actividades agrícolas, con un alto porcentaje dedicado a la agricultura familiar, situación en la que una familia posee entre una a dos hectáreas, y cuya producción se destina de manera importante al autoconsumo. En la última década, mediante 3.400 proyectos en todo el territorio boliviano, los programas Mi Agua y Mi Riego han beneficiado a la población con 130.000 nuevas conexiones de agua potable, y beneficiarán con 72.000 hectáreas de riego, además de 105.000 conexiones rehabilitadas, 11.000 nuevas conexiones de saneamiento, y 10.500 grifos públicos, para mejorar la calidad de vida de 2,25 millones de personas. Estoy muy contento de haber tenido la alcantarilla de heces, anhelo de mucho tiempo ya, y ahora tenemos y funciona muy bien, y estamos muy contentos de haber tenido ese. Para nosotros este proyecto es muy grande, para poder mejorar nuestro ganado, poder mejorar nuestros forrajes, y tener una mejor vida. Y agua es vida. En este lugar, en este altiplano, vamos a hacer nosotros productos de hortaliza, y también para nuestros ganados. Ya están conformes, contentos, porque ya tienen agua, ya tienen cada uno en su propia casa. Feliz pues, feliz. Ya no voy a sufrir así. Cualquier rato me voy a lavar ropa, cualquier rato me voy a lavar mis cosas. Para cocinar, para lavar, me voy a bañar, a mis hijos las voy a bañar. Desde 2011 hasta 2020, CAF ha contribuido en la evolución de la cobertura de agua potable en la zona rural del país, de un 59% a un 69%, cifras que se traducen en beneficio directo para millones de bolivianos. Gracias por ver el video.